¿Qué es Norites S.A. es una empresa líder en importación y exportación del más extenso portafolio de productos para el hogar y decoración, imágenes religiosas, artículos navideños, textiles para la confección y artículos de escolar. Todo esto se extiende en todo el mercado latinoamericano a lo largo y ancho, desde Argentina, México y todo el Caribe. También tenemos clientes en Estados Unidos e Irlanda. La herramienta web que más utilizamos es Merseline.com para bookings, para tracking, para búsquedas, para impresión de VL. Son como nuestros mayores procesos que implementamos con esas herramientas. Definitivamente las herramientas nos dan más libertad. Nos ayudan en tiempo, nos evitan las llamadas, nos permiten conseguir la información en línea, ya no tengo que esperar respuesta, estoy conectada con Oriente, la mensajería es más fluida, evito mensajería. O sea, es toda una gama que nos hace más eficientes a nosotros. Por eso hay que decir que la tecnología es nuestro mejor aliado. En términos de eficiencia, la impresión de VL desde nuestra oficina es el mejor ejemplo. Esto nos ahorra tiempo en llamadas y mensajería. En NoriTest nosotros garantizamos nuestra eficiencia, apoyados mucho en el mejor talento, los procesos y la tecnología. Y en este último, Mersi ha convertido en nuestro mejor aliado. Ya cumplimos y celebramos nuestras bodas de plata. Ya tenemos más de 25 años trabajando con Mersi. Gracias. Gracias. Gracias.